La delincuencia sigue viva en la calle Primera en pleno centro de la ciudad. La gente del sector ha manifestado que quiere que la policía refuerce los patrullajes. Un ciudadano que ha sido testigo de los hechos vandálicos que se registran casi a diario sobre la calle Primera en el centro de la ciudad aseguró que está cansado de la situación y que las autoridades solo hacen presencia por ciertos momentos del día por lo que los delincuentes siguen haciendo de las suyas, perjudicando a los moradores del sector. Los casos más frecuentes que se presentan ahí son los robos a las viviendas, a las partes que están construyendo, se están hortando los contadores del agua, están acabando con todas las cosas de ahí por la calle Primera, de las casas, a veces inclusive tocan las puertas, eso se ha vuelto una cosa muy impresionante que no se puede caminar por ahí, por la parte del mirador azul hacia abajo. No es la primera vez que se presentan denuncias sobre este tipo de situaciones, ni las casas se salvan de los hechos delincuenciales. Todo eso lo desbarataron, arrancaron todas las láminas que habían por allí, tapando esas partes desocupadas. De las autoridades, vengo hablando hace un año sobre esa problemática, ellos se hacen en las partes de allí, de San José, hacen operativos y se van, pero no están pendientes de bajar hacia las partes del mirador azul, que es por ahí por donde está el peligro, porque los que están haciendo esos robos no son de aquí de Buenaventura, sino que ellos vienen de otras partes. Las personas que a diario transitan por el sitio están a la espera de que por fin esta calle deje de ser blanco de la delincuencia común, por eso piden el apoyo permanente de la policía en el sitio. Mucha atención que Gane, Buenaventura y Supergiros van a entregar tu asunto deportivo a escuelas populares de esta ciudad. Para tal fin, se pide el favor a las escuelas de Buenaventura que sean de sectores vulnerables, con niños llevados a recursos que quieran verse beneficiados en el sorteo, por favor traer una carta con la fotografía de la escuela respectiva. Llevar la carta hasta el lunes, en hora de oficina, a la oficina de Gane, Buenaventura, en la calle Videla. O en su defecto puede enviar la carta con la fotografía al correo electrónico mercadeoapunidas arroba hotmail.com mercadeoapunidas, todo junto, mercadeoapunidas arroba hotmail.com o también al correo luchoclinger arroba hotmail.com Hasta el lunes oportunidad para que las personas que tengan escuelas populares en sectores vulnerables envíen su carta a Gane, Buenaventura, para así poder hacer un sondeo y luego escoger a las escuelas que sean más beneficiadas con la entrega de dotación deportiva por parte de Supergiros y Gane, Buenaventura, donde sí paga a posar. Y ahora veamos una mención comercial de mucho interés. Increíble, todos, todos, toditos los artículos del almacén La Economía del Pacífico están con el 20% de descuento. Además, muchas ofertas, pague uno y lleve dos. Busque la etiqueta con el punto naranja y lleve dos por uno. Ah, y te regalamos moto, televisor y 150 mil pesos diarios. Estamos Diagonal Alcat, Antigua Casas Viejas, almacén La Economía del Pacífico, el lugar para hacer sus compras de manera inteligente.